¿Qué es Miranda del Rosario Pérez García? Miranda del Rosario Pérez García, estudiante de 25 años de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la UNAM, fue asesinada. En un comunicado, la institución expresó su más enérgica protesta por este acto de violencia, y exigió a las autoridades esclarecer el crimen y castigar a los responsables. La joven fue vista por última vez el pasado 3 de noviembre, en la Alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México. Aquel día no regresó a su casa. Sus familiares levantaron la ficha con las autoridades correspondientes para iniciar la búsqueda de la joven. La Policía Federal encontró un cuerpo con las señas particulares de María del Rosario. La investigación aún continúa sin esclarecer los hechos. En su mensaje, la FESCO Autitlán lamentó el asesinato de una de sus estudiantes, y se comunicó con los familiares para brindar apoyo jurídico. De enero a julio de este año, de acuerdo con cifras oficiales, fueron registradas 469 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en el país. En 2017 fueron 701, y en 2016 un total de 585. ¡Suscríbete al canal!